Bueno, mi nombre es Carolina Seray Araneda y la empresa que dirijo es RIS Administraciones. Yo los dejo como administradora invitados a conocernos para que ustedes puedan ver nuestra gestión. Y esto lo pueden dejar de manifiesto las comunidades que tengo hace 8 años y que aún sigo con ellas. Que tomándolos desde el día 1 hemos tenido procesos en donde se han ido regularizando todo lo que es la comunidad, se mantiene todo el día y se mantiene un promedio de gasto común y una comunidad tranquila. En donde su preocupación hoy en día no es la administración, sino es que la administración siempre está generando cosas nuevas para la comunidad.